La denuncia está redactada desde Tuxtla Gutiérrez el 21 de noviembre. Fue secuestrada y torturada al estilo de la guerra sucia. Luisa Margaret Castillo Mora no puede conciliar el sueño. Llora cuando empieza a contar su tragedia. Un comando la desapareció, torturó, golpeó y amenazó de muerte por haber iniciado una lucha por sus derechos laborales y contra las reformas de Enrique Peña Nieto. Apenas cierra los ojos, tiene a su mente lo que le pasó. Postrada en una cama de la clínica del INSS del 5 de mayo en Tuxtla Gutiérrez, Luisa Margaret Castillo Mora espera poder caminar de nuevo. El martes empezó a mover las piernas y los estudios que le realizaron descartaron que tenga fracturas. Pero deberá pasar varios meses en rehabilitación, en tanto seguirá internada en el mismo hospital. Luego del terror que vivió hace días y que han sido los días más difíciles de su vida, acepta contar a Mirada Sur la detención ilegal que sufrió la noche del lunes 11 de noviembre en la ciudad de San Cristóbal, perpetrada por personal preparado para generar el miedo entre quienes luchan por defender sus derechos. Tratos similares recibieron los guerrilleros en la Guerra Sucia en México. Castillo Mora narra cómo fue que ocurrió el levantón del cual fue objeto. Venía con familiares en un coche particular, cuando me bajé para comprar un cigarro por la plazuela de San Francisco en San Cristóbal, mientras esperaba a la vuelta. De pronto aparecieron hombres encapuchados, me jalaron del pelo y sin darme más tiempo, me subieron de forma violenta a un carro color blanco. En el interior del vehículo me taparon los ojos con un pañuelo, me tiraron y me empezaron a patear. Después de unos 15 minutos, en donde también me amenazaban, llegamos a un lugar, casa de seguridad. Pero al momento de bajar del vehículo, con los ojos vendados, me siguieron golpeando, me aventaron al piso, me gritaron que le bajara de huevos, que no me siguiera metiendo, explicó. Incluso uno de los hombres me decía que yo gritara mis consignas, como lo había hecho en las marchas en las que había participado. Una el 15 de septiembre y otra el 2 de octubre de este año en esta ciudad, en apoyo al magisterio. Pero yo les dije que nadie me iba a escuchar y que no iba a gritar, señaló. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas, alcanzó a decirles a los hombres encapuchados, que tenían voz de personas provenientes del centro del país, y que todo parece indicar habían hecho labor de seguimiento, que conocían de los lugares que visitaba y actividades que ella realizó en días recientes. En respuesta a sus palabras, Luisa Margaret, quien tiene 34 años de edad, recibió patadas en sus rodillas, lo que la obligó a caer. Posteriormente, le envolvieron las piernas con un plástico, luego la amarraron de los pies, la cargaron y la colgaron, al parecer de una viga, donde la siguieron golpeando. Así estuvo de cabeza varias horas, pudieron ser hasta cinco horas que permaneció colgada, lo que después le generaría insensibilidad en las piernas por varios días. A las amenazas que recibía de que esta calentadita era solo el principio y que se atuviera a las consecuencias, Castillo Mora se armó de valor y les dijo que la mataran, que no les tenía miedo. En respuesta recibió más golpes en todo el cuerpo. Antes de quedar desmayada, desangrada, con la ropa rota, la víctima alcanzó a escuchar que uno de los hombres quería abusar sexualmente de ella, a lo que otro de los agresores respondió que eso no era parte del plan ni las órdenes que recibieron. Está terminado el trabajo, vámonos, habrían dicho sus agresores. Momentos después, los hombres encapuchados, que iban armados, pues Luisa Margaret recibió un golpe en la cabeza, al parecer con una pistola, la subieron a un vehículo y la dejaron tirada por la comunidad Tontic, Ejido, Cuxtitali, Pinar, municipio de San Cristóbal, sobre la carretera estatal de Tenejapa. La mujer fue apoyada por habitantes del poblado Tontic, pero el auxilio de los paramédicos de la Cruz Roja tuvo que esperar cuatro horas, ya que todos los cuerpos de socorro, incluso la policía municipal de San Cristóbal, se negaban a ingresar a la zona, según denunciaron a Mirada Sur los indígenas del lugar. Gracias al apoyo de grupos feministas de San Cristóbal, personal de la Fiscalía de la Mujer accedió a tomar su declaración al interior de la clínica de Lins y documentar las evidencias de la tortura, aunque llamó la atención que un médico le comentara que los golpes no eran tan visibles, que eran internos, debido a que los agresores hicieron un trabajo profesional pocas veces visto. ¿Quién es Luisa Margaret Castillo Mora? Además de participar en las marchas convocadas por padres de familia y el Magisterio Chiafaneco en contra de las reformas, Castillo Mora había encabezado una protesta en las instalaciones de la Unidad Administrativa de San Cristóbal, sede de las oficinas del Gobierno Estatal en la zona de los Altos de Chiapas, para exigir les pagarán sus sueldos y plazas base a las que tienen derecho. A continuación, parte de una nota informativa publicada en el Seminario Mirada Sur número 201, de fecha 8 de agosto de 2013, y firmada por nuestro compañero Alberto Hernández Aguilar. Trabajadores de confianza que conforman el Sindicato Demócrata de Trabajadores Administrativos del Estado de Chiapas, Sint Taech, y que buscan el registro de la agrupación, solicitaron al Gobierno del Estado de Chiapas su basificación y el reconocimiento legal del organismo. Indicó que somos un grupo de alrededor de 900 compañeros, que estamos esperando nos den una respuesta a nuestras demandas que hemos venido haciendo desde el año 2010 a la fecha, situación que para nosotros es triste, porque no tenemos nada en concreto por parte de las autoridades estatales. Nuestra petición principal es que nos basifiquen, que obtengamos nuestra plaza laboral porque somos trabajadores de confianza, que durante varios años hemos venido prestando nuestros servicios al Gobierno del Estado, con un contrato indefinido, cuando las mismas leyes, civil y laboral, marcan que todo trabajador tiene derecho a ser basificado a partir de los seis meses y un día de trabajo. Argumentó. Aseguró que hay una violación a sus derechos laborales y humanos, porque al no contar con una plaza base, nos hacen tener jornadas fuera del horario de trabajo y hay mucho abuso de directivos, incluso de los sindicalizados hacia nosotros. Hay casos en que nuestras labores las realizamos también fuera del centro de trabajo y hasta realizamos trabajos domésticos, lo que no debe ser, sostuvo. Como no somos ni jefes de departamento, ni supervisoras, ni directoras, somos intendentes, niñeras, conserjes, veladores, secretarias, nuestros sueldos son bajos, alrededor de 2.200 pesos quincenales, informó. Otra diferencia, precisó, es que mientras los trabajadores de confianza, entre los 12 y 18 años de servicio, pueden hacer préstamos de hasta 30 mil pesos como máximo en caja de ahorro, en cambio los basificados, solo con seis meses de antigüedad, ya pueden disponer de préstamos de 100 mil pesos y para la vivienda. Y nosotros, ¿dónde quedamos? Esa es nuestra indignación, reclamó. Por si fuera poco, agregó que tampoco es un secreto que cuando hay vacantes en los centros de trabajo de gobierno, las bases llegan para los compadres, amigos, conocidos, tíos, primos, hermanos y demás familiares de los que están arriba, los que tienen palanca, los que están apadrinados. Entonces, nosotros somos fantasmas, no existimos, ¿o qué es lo que pasa? Cuestionó con coraje. Recordó que cuando Manuel Velasco Coello era senador, habló con él personalmente. Le di mi voto y mi confianza porque creí que realmente quería estar cerca de la gente y lograr un Chiapas diferente, pero le dije que si no me cumplía como gobernador, yo sería la primera mujer en declarársele en huelga de hambre, y no es una amenaza, soy una mujer de palabra. Creo que hoy él sigue en campaña porque no se ocupa de los problemas de los chapanecos, concluyó. Esto es algo más que salvaje y cruel, un gran insulto para todas las mujeres, compañeras. No permitamos esto, manifiesta tu indignación y corra la voz, hoy por ella, mañana por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!